Hola como están, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos el un día de uso ya le toca al Moto G6 Plus en esta ocasión hicimos la cobertura completa del Moto G6 así que ahora vamos a ver que tal se defiende este equipo con sus 3200 mil amperios de batería 200 mil amperios más de batería que su versión normal, el G6 y tenemos una pantalla .2 pulgadas un poco más grande lo cual en pixeles no debe ser gran diferencia, no debe haber gran problema lo cual me lleva a pensar que mis expectativas para la duración de la batería de este equipo en un día de uso número uno pueden llegar a ser altas expectativas y número dos siento que la batería se va a defender bastante, bastante bien además de que en el apartado del procesador tenemos un procesador muchísimo más capaz en el G6 Plus tenemos un Snapdragon 630 a 2.2 GHz a comparación de su hermano menor el G6 que tenemos un 450 a 1.8 GHz lo cual obviamente también puede influir bastante en el ahorro y en el manejo de la batería así que no habéis dicho todo esto ahora sí empezamos con el vídeo y bueno ahora un anuncio importante si ya eres de los que tiene tiempo en el canal y te quieres saltar todo mi tipo de uso del teléfono sáltate a este minuto para que te evites todo esto que ya te sabes y si eres nuevo pues te voy a explicar cómo es que yo utilizo mis teléfonos en el día a día y esta luz está muy mal porque pues las nubes van pasando y es un desastre aquí pero bueno número uno y más importante de todo yo no dejo ningún servicio apagado tengo bluetooth, wifi, localización, gps, nfc todos los servicios activados durante todo el tiempo para que cuando lo necesite yo pueda tenerlos a la mano disponibles sin ningún problema el brillo de mis pantallas siempre está al 70% a excepción de ciertos momentos del día donde sí tengo que bajarle cuando pues el ambiente está muy muy oscuro entonces sí le bajo para que no me lastimen los ojos pero es muy raro cuando eso pasa odio el modo automático no uso el modo automático para lo que es el brillo de la pantalla nunca mis aplicaciones más usadas son facebook, youtube, instagram, whatsapp, spotify, netflix utilizo bastante los recursos del bluetooth para transmitir música a mis audífonos incluso también al carro para tener música en el carro mediante spotify obviamente tengo 5 cuentas de correo electrónico sincronizadas durante todo el tiempo para que al momento que me llegue un correo electrónico me notifique y siempre esté actualizándose así que son recursos que utiliza en segundo plano tampoco nunca utilizo sonido en mi teléfono siempre lo tengo en modo vibrador realmente no soy un gamer no me gusta jugar tanto en mi teléfono pero me considero un usuario medio medio alto dependiendo del día y de la hora del día así que una vez dicho todo esto ya podrás darte una idea de cómo utilizo mis teléfonos y tal vez tu uso es muy parecido al mío o no con esta base ya puedes decidir si a ti te puede durar menos que a mí la batería o mucho más que a mí la batería así que bueno pues ahora sí les damos la bienvenida a todos los que se saltaron toda la introducción de cómo utilizo mi teléfono y empezamos diciéndoles que el día de hoy lo desconecté el equipo a las 7.57 minutos de la mañana con un 100% y ahorita ya son justamente las 10 de la mañana en punto y tengo un 84% de batería como pueden ver 2 horas y 4 minutos después de que lo desconecté tengo 1 hora y 44 minutos de uso de pantalla encendida y las aplicaciones que más recursos estaban utilizando fueron YouTube y fueron Instagram que es lo que más estaba haciendo en esos momentos así que bueno una vez dicho todo esto vamos a seguir con el día porque hoy apenas va empezando así que vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno tenemos que hablar acerca de este dispositivo sin duda me llevé una gran gran sorpresa ¿Por qué lo digo? porque tal vez están viendo luz de día pero ya es el día siguiente después de que empecé este video para ser más específicos ahorita ya son las 9.49 de la mañana pero logré tomar un screenshot a las 7.39 de la mañana teniendo un 27% de batería 4 horas y 19 minutos de pantalla encendida con las aplicaciones más usadas siendo YouTube, Instagram, Spotify, Whatsapp, Facebook la cámara porque estoy tomando fotos para lo que es el cámara test del G6 Plus y en defensa del equipo podría decir que el día de ayer a pesar de que estuve mucho tiempo tomando fotografías estuve con Whatsapp, Instagram, redes sociales todo eso no estuve utilizando tanto tanto la pantalla encendida como viendo maratón de Netflix en el teléfono o también varios videos de YouTube en el teléfono porque pues ayer como pudieron ver estuve fuera de la casa llegué tarde a la casa etcétera entonces con esto poquito podemos deducir que si eres un usuario bajo a medio o medio este equipo te va a dar increíble rendimiento de batería lo cual a mi punto de vista es bastante bueno porque puedes alcanzar a tener hasta un día y medio de uso sin preocuparte de absolutamente nada y en dado caso de que llegues a tener muy poquita batería durante tu segundo día de uso no tienes de que preocuparte te puedes llevar tu cargador que ya viene incluido en la caja que tiene Turbo Power para que tengas una carga súper súper rápida y repongas porcentaje de batería donde quiera que estés prácticamente como dije ya son las 9.53 de la mañana y tengo un 22% porque ahorita no lo he estado utilizando mucho pero lo que quiero ver aquí es cuántas horas de pantalla me va a dar ya totales con el 27% desde las 7 de la mañana tengo 4 horas con 40 minutos vamos bien vamos bien espero sinceramente que podamos rebasar las 6 horas de pantalla pero recuerden que todo esto va a depender pues de su tipo de uso de sus aplicaciones más utilizadas de cómo tengan los settings las Bluetooth Wi-Fi todos los servicios cómo los manejen ustedes todo eso influirá directamente en la duración de esta pila pero bueno el segundo día ya empezó así que vamos a darle pues ya prácticamente después de un día y medio de uso por fin el teléfono murió ya se le acabó toda la batería de hecho no lo tengo en la mano porque ya lo tuve que poner a cargar con el Turbo Power para que recuperemos esa batería lo más rápido posible y el teléfono directamente se me apagó a las 11.41 de la mañana y podrán ver en el screenshot que sí alcancé las 6 horas casi 6 horas y media de pantalla encendida con pues las aplicaciones más usadas YouTube Spotify cámara entre otras así que en resumen puedo decir que no estoy decepcionado de hecho estoy bastante sorprendido porque me pudo durar fácilmente día y medio de uso sin ningún problema tanto los 3200 mAh de la batería como el procesador hicieron un muy buen trabajo de mantener el equipo bastante estable cuando estaba en stand-by o sin usarse así que en ese apartado no tengo absolutamente ninguna queja ningún problema nuevamente y como siempre les digo mis resultados no quieren decir que vayan a ser sus resultados cada quien tiene su propio ritmo de vida tiene su propio estilo de usar sus teléfonos pero bueno este fue mi caso así que espero que les haya gustado este video espero que les haya servido espero que tengan una mejor idea de la batería que tiene este equipo el Motorola G6 Plus y pues dicho todo esto nos vemos en el siguiente video cuídense chao